La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado se aprobó el dictamen del paquete de presupuesto de egresos 2024 de 166.116 millones de pesos y sobre el aumento al presupuesto de la Universidad de Guadalajara, que su bolsa va a quedar en 15.510 millones de pesos. Ahora falta que se apruebe en el Pleno por mayoría de los diputados. Van a ser horas realmente maratónicas para el Congreso de Jalisco. La diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, presidenta de esta comisión, destacó los acuerdos a los que llegaron. En la Comisión de Hacienda acabamos de votar el dictamen por unanimidad. Es un dictamen que reúne prácticamente todas las preocupaciones de las fracciones parlamentarias, donde se ve reflejado el apoyo a los municipios a través de dos fondos, que es Fonderec y FOCOSI, fondos que son importantes para la vida municipal, desarrollo local. Son 300 millones de pesos para cada uno de estos fondos. Se atiende también de manera particular el tema de la Comisión de Derechos Humanos, con 6 millones de pesos en resignaciones. El ITEI, que también era una preocupación de diversos diputados y diputadas. El ITEI, que también era una preocupación de diversos diputados, que también era una preocupación de diversos diputados. El ITEI, que también era una preocupación de diversos diputados.